Es una noche de música, una noche de éxitos para Leo, Ade, San Gabriel, Ometoxla, siempre para Lima, Emma, Mari, toda la gente de San Gabriel, niña de la 10, Lolita Tere, las manidosas de la cumbia, los fantásticos, Estados Unidos Colonia de las Mogarras Misaigadas, para Ingobernable Richa, la banda chicos increíbles, para publicidad de Raúl, 19 de noviembre nos vemos en Amozó, todo gratis, para el Corcáis y el nuevo esposado que ya viene. ¡Súbale la planta enano! ¡Salindexo! ¡Toblano Panchito! ¡Oílenlo! ¡Publicidad y diseño de ex, en Chicago, Nueva York! ¡Ándale mi ayuda a Teixi! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Los amigos de la jaula, presente! ¡Ya sabes que te quiero! ¡El Juanito Morros Quilias! ¡Piebre Pandasma! ¡Bolís y bonés! ¡Poichita linda! ¡Sabes que te quiero! ¡Amor inacazada ya tú! ¡Amor Pandasma! ¡Te luce y viene! ¡Te daré todo mi amor! ¡Mandama Raza! ¡Locas! ¡Tu corazón! ¡Alex Mago! ¡Fusio Grexi! ¡Fugeta Nazi! ¡Tu corazón! ¡Sayaka! ¡CDL! ¡Se da cuál era y el zampacho! ¡La amenaza Bandasma! ¡Te quiero dar! Y nació a Burga Franca y Pequeña Mayolet Adentro Hijo de Garo Quintero San Pablo del Borde Adentro Uno de la maldita libertad Chiquilín Dolín Mario Corazón Todo mi amor Temo Adentro Cacalo de Salador Solecito Chiquilín Buda De la maldita libertad Corazón Edgar Ulises, Ola Yester, Lolita Maguito Corazón Angelita Locos, Locos, Locos Y ahora el acordeón El famoso DJ Tremendo Verdugo Su guitarra Toño Largo Súbale a la planta Indio Chato Mix presente Hidalgo Niña Sin Amor Vanidosa Crazy Inconfundible Peque Puro Fantasma Ándale Laura Ismael Amor Fantasma Tu blanca hermano Panamá Loma Bella Pochi Publicidad desgasta Master Plus Raza Loca El y Diablo el Loco Mila y dos chicas sonideras de peluche Todas las chicas Camila Chango Yes Y San Yucas Y San Yucas Compita Palencia Y San Yucas Y San Yucas Compita Palencia Los íntimos con ellos Los íntimos Pepe Llanco de la Cialla Pedal La famosa Pabies La gana de Caca Los de Pé Corazón Publicidad del Mundo San Luis de los Chocos Allá nos vemos Adentro de tu corazón Adentro de tu corazón Colombianos Zamananzadillos Miseriosos Zamosos Y Amor Chivimanía presente Todo el corazón Y Amor Y Amor Todo el corazón Y Amor Tusa Maldito pueblo Panamá Resurrección Agos Tristes Y ahora el acordeón Boy 53 Gama Amor Panamá Organización Plebes 13 Dania Fresas De Pexella Juanito Niño De la 12 A Can Bay Tesis Primo del Cayet Elegido De César Juárez Chicago Elegido Chico Plus Avis Travieso Boy El famoso Condor Aracel Elegido San Isidro Pollo Anitta Pequeña Vanessa Fiebre Giovanni San Miguel Abuelo Satán Tyson Charmín Primo Fuebre Edgar Ulises Don Lucas Pequeño Fernanda Mase Sabes que te quiero Por un beso Inalcanzable Conde Bonafari Famoso Tiburón La gente Del seco Allá nos vemos 12 de noviembre Pero Que sin tu amor Yo sin ti me muero Era Bambi Manía Prima de hierro Chamaco Parnama Angelito Plus Cartenco Toda la seguridad De mi copano Martín Pequeña Manitosa Gama Boy 53 Manama Moreta Isabel Descoco Wicho Morro Mil Apocalipsis Mugroso Juan Black Boy Niño Pobre Muñeca Bambano Publicidad De Sardilla Dani Maldita 3 57 Changuita Locos Crazy Mad Monitor Corazón La Habana Mongarra Abuelo Gordon Mary Meteper Corazón Mi amor La bella Astrid San Diego Barrio Bebes De Fandarma La Habana Del Parrillaje Allá nos vemos Que se mochen Juanito Delmi Chiro Chicano Suto Que con La Perrada Uriel Su amor Fátima Se llama Te voy a meter Sabes que te quiero Dentro de mi corazón Hermanas Juárez Chamaco Chamaco Parranderos Doce Roger Pérez Niños Rumberos Chamaco De La Noche Guamanda Tascala Changostey Cocina La Asada Me muero Chelo Igora San Cielo Aluche Chamaco Drogos Niños Sin Nombre La Hermosa Muñe Organización ABC Carlos Piqui La Fiebre Panama Polín Yoga Giovanni Chica Pago La Crisita Todos Les Zapanes Báilenlo Te quiero dar Te quiero dar Pa' dentro Pa' dentro Agus Perro Locos Pocos Pero Locos Santa Lucía Adentro de tu corazón El famoso Greña Gustavo Sánchez Colonia La Carmelita Onda Yes Espresión Loca Barrio Tele Agus César Magos Tres Quince Que Peluso Entro La Morena De Fuego Mi Mi Banquero Oficial Yuli Chicas Cácer Reyes Fernandero Que Loco Me Te El famoso Potas Niños Sin Amor Servicio Zavala Y el próximo Esposao No llores Después Te lo Advertimos Llegaron Los payasos Forever Giovanni Meli Malditos 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 GPS Lendo Puro Puro Pandasa Activos K73 Puro Pandamas De Pexala Ya nos vemos Cinco de noviembre Chavitos Del Aguato Giovanni San Miguel Tirulín El payaso Sin Gracia Rubén Alejandro Tres Pagos Sin Suerte Capultipiones Chava Bambi Manía Gama Niña Sabes Que Niña De la Diez Dele Lolita Erika Irra Amor Pandalma Tremendo Verdugo Cepillo Zucitavo Porros William Mi Compa Edgar La Banda De Toluca Gracias Te daré Toda Niña Sin Amor Hidalgo Pequeña Vanidosa Corazón Te daré Toda Edud Chuchito Tera Resvi Te das Diki Raúl Noes Muy Poco Armando Tani Pequeña Daniela Ese Felipe El Coach De César Guares Te quiero Dar Te quiero Dar Pa' Dentro Rimos De Hierro Tres Cerros Te quiero Dar Por eso Estoy Como Estoy Adentro Adentro Escribe Flaquita Ari Reyes Sonidero Adentro De Tu Corazón Fue Cubrido Chococorro N.S.A. Traciola Abridi Monserrami Dos Amores El Cumbia El Mamoso Calimán Solín Buda De la Maldita Libertad Todo el Barrio De San Miguel Cochambres Toda la Banda De Pirámides Elegidos La Grilín La Combi Bandanera Pambal La Combi Combi Pambal La Combi